Claro, uno sacándose la mugre para sacar adelante el negocio y el hombre jugando con el celularcito ahí. Perdón, que me no va a volver a pasar. La que se mermó por el tapercito ese. Cada vez la veo más difícil volver con tu tía Tere. Pero usted tiene la culpa, pe, de un par de inmaduros. Disculpa. Disculpa. Ah, está bien, yo también soy inmaduro por dejar pasar el amor, pe. ¿Y te sientes solo? Yo también, juegues. ¿Qué vamos a hacer, Gaspar? Escúchame, me pasaron el dato de una página donde tú te puedes empatar con alguien. Ah, a ver. Desesperados.com? No, pero eso es una desesperación, pe, Gaspar. ¿Sí o no? Sí, claro. Sabina no va conmigo. La única mujer que yo quiero en mi vida es la Tere. Vamos a meter una a la vista de cara, ¿eh? Venga, venga. Desesperados.com, son interesantes. Venga, venga. Ay, 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 qué Ricardo. No hay nada que hacer que soy hermoso, pe. Otra cosita. Estoy perdiendo plata. Yo debería ser modelo. Dios me hizo y rompió el molde, pe. No quería competencia. Sí, buena. Pero, ¿por qué no me respondes? Ah, claro, pues, se sienten apabulladas, pe. Con tanta simpatía y carisma. No la juzgo. O sea, hay que tener bastante personalidad para acercarse a este pechito, pe. No se preocupen, muchacha, que yo soy humilde, eh. Soy buen pobre. Ay, 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 el chiquitingo, el chiquitingu, el chiquitingu, el chiquitingu, el chiquitingu. Ay, la flaquita está re que cheche, ¿eh? A ver. Lady. Ladycita, tiene buenas fotitos, ¿eh? Está checho balona, tiene su cosita. A ver. Me gusta. Sí. Toma tu like. Ay, qué hice. Ay, qué hice. ¿Qué? Hola, Joel. ¿Cómo estás? Linda tu foto, eres guapo. Sí, 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 sí. Ahí está. Hola, Lady. No soy solo una cara bonita. También soy pensante. Creativo. Y trabajador. Falta humilde. Ay, ay, ay. ¿Qué comes que adivinas? A mí también me vacilaron tus fotex. Eres muy simpática. Ojalá podamos vernos pronto para conversar y tomarnos una cremolada. ¿Te gustaría? Amo las cremoladas. Ah, caray. Yo vivo en Surquío, dice. Ay, en Surquío. Ay, ay. ¿Y tú? Ah, en las nuevas lomas. Ah, eres ficho. Pero soy humilde de corazón. Ya te lo he dicho. Bueno, hoy estaré libre después del almuerzo. ¿Tendrás tiempo? Ay, ay, ay. Claro que tengo tiempo. Soy mi propio jefe. Tengo mi negocio. No me gusta el Asia. ¿Dónde? Claro, pega, arranque nomás. ¿Dónde nos encontramos? Tramos. Ahí está. ¿Conocés el parque central? No va a conocer. Sí, 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 claro. Ahí está, claro. ¿A qué hora? Tres. Uy, me mandó su celular. Le mandó el mío, pe. Nos vemos, guapito. Nos vemos, mi lady. Arranque, peca, celular. ¿Qué tal? Échame. Yo creo que este es el inicio de un nuevo amor. De una bonita relación. La cosita, pe. Ay, Diosito santo. ¿Por qué sería así, pe? Tú tienes la culpa, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me acabas de decir que soy guapo. Mira, mira. Checa, checa. ¿Es tu foto? ¡Oh, la has metido un zapallazo, pe! La has metido ese filtro de la inteligencia artificial. ¡Oh, la has metido un zapallazo! ¡Cuál es la inteligencia artificial, no! No, no, nada que ver. Se está fijando mi simpatía, mi carisma. ¿Qué tienes, oye? Mira, checa, checa. Checa su foto. ¿Está requecheche o no? Digna de chiquitín. ¿O no? Ah, está buena. Un bikini, mira. Un bikini. Harto pescado para ese gato. Harto pescaridito. Envidiosito eres tú, ¿no? No, no, envidioso. Claro, caro. No, no, no. No, no, ya te corrobe. ¿Vas a salir? Ahora, a las tres de la tarde, en el parque central nos vamos a meter una terrible cremolana. Pero a las tres de la tarde, joder, tenemos champa, ¿qué? Ya, pues, y para eso estás tú, ¿no? Soy polpo. ¿Qué cosa? Es un montón de trabajo. Ya, pues, cuando regreso te ayudo. Si es que regresas, también. Oye, ¿qué querés decir? Es que tú no sabes si es riñonera, pues, joder. ¿Qué tal te meten? ¡Juá, juá, juá! Y te avientan ahí en los pantanos de Villa. ¿Qué estás hablando? Si tú me estás diciendo que yo me meto acá, desesperado.com. Pero esa página tiene sus misterios también. Ya. No, no, no. No te preocupes, no te preocupes. Yo mañana, que me levante en la mañanita, voy a ver el noticiero. Más adelante. Mecánico, riquichichichimo, va por Chiquitingo y regresa sin riñón. ¡Mijo! No, no, no. No tiene cara de riñonera. O sea, capaz le gusta la menudencia. Pero riñonera, no. No. ¡Semanito! Ah, la mano. ¿Qué haces acá tan temprano? ¿No debería estar chambiando? Ah, no, lo he dejado para cargo, pe. Es que tengo una cita. ¿Qué? ¿Médica? No, 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 no. No, no, no. Una requecheche, pe. Que me he metido a desesperados.com. ¡Habla bien, mano! ¿Por qué te has sacado una cuenta en Desesperado? ¿Cómo así? Ah, porque es bueno entretener el corazón y algunas otras partes, pe. Ah, de verdura, de verdura, mano. ¿Qué tal la flaquita? Ah, mírame. ¿Quieres verla? Sí, 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 mano. A ver, mira, mira, esa paso, mira. A ver, mira. ¿Qué tal? ¿Está requecheche o no? ¿Está bien? Se llama Lady. Sí. Miren esta otra. Ah, oye. ¿Está como para casarse o como para algún timing? Oye, sí, sí, mano. Está para que se te enamorás. Sí, ¿no? Pero, ¿y qué van a hacer? Ah, primero nos vamos a encontrar en el parque central. Ya. Vamos a meter una terrible, pero una terrible gremolada. Ah. Una raspadilla, esa vaina. Y después ya vamos a dejar que todo fluya y que nadie fluya. Oye, mano, pero ten cuidado. ¿Por qué dices eso? Porque he escuchado unas historias, mano, sobre esas aplicaciones terribles, ¿ah? De terror. ¿Sí? Sí, mano. No, no, pero... Yo no creo que Lady sea así, ¿no? Se ve buena, buena gente. No sé, mano. A veces esas flacas son peperas, ¿ah? O están conectadas con la mafia, así pepa saltarte. ¿Firme? ¿Hala bien? ¿Tú crees? Sí, mano. No, no, pero... No creo que este sea el caso. No sé cómo... No, puede ser que no, mano. Bueno, ojalá que te haya tocado una flaca chévere, tranquila. Sí. O ya te dejo, Pemo. Voy a chambiar. Chao, manito. Chao, chao, chao. ¿Será? No, no creo. No creo. O sí. Es que al menos es el amor, el amor bonito, el que bello es el amor, el amor de la pena, el que bello es el amor, el amor de la pena, el que bello es el amor, el amor de la pena, bueno, viejita. Hijo. ¿Ha visto mi camisa de raga? Está arriba en el cordel. Uy. ¿Habrá secado? Bueno, supongo que sí. Anda, fíjate. Ah, ya, ya, ya. Pero, Joel, Joel. Ah. ¿Por qué tan alegre? ¿Vas a salir? ¿Sí? ¿Dónde vas? Voy a salir con una amiguita. Sí, pero tranquila, recién la conozco, ¿ya? Después ya te cuento con lujo de detalles. No seas apolia. Ay, que alguien no se enamora. No, ¿dónde está? Ay, mi hijo, no aprende. Por Dios. Shhh. 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 Ah, lo agarrabás. Habla, Joel. ¿Qué fue? Qué rica mica. Ah, ¿qué tal? Ah. ¿Al harácono? ¿Qué, vas a salir con una flaquita? Sí, sí, sí. Una flaquita que se llama Lady, que viene en surquillo. Está re que cheche, está para comer y para llevar, ¿ah? Sí. Sí. Ah, uy. Una puntería, casi me sacas el ojo. A ver, enséñamela. A ver, chequea, chequea, chequea. Chequea, mía. Cosita, ve. Mira, ahí está. ¿Qué tal? Uy, ganadazo, ¿ah? No, 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 no. Eso es necesario. Y ya la has stalkeado bien, ¿no? ¿Estalkeado bien? Estalkeado bien, ¿para qué? Para saber si es confiable o no, pues, Joel. De repente está casada, ¿no? En esos tiempos uno nunca sabe lo que se puede encontrar, ¿ah? No, ¿qué va a ser casada, pues? Si no, no estaría en un aplicativo como este, ve. Shhh. Pues, Joel, me da cólera, parece nuevo, ¿ah? La gente que quiere trampear se mete a esos aplicativos para hacerla linda. No, 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 yo no quiero trampear, yo quiero encontrar a la mujer de mi vida. De repente ir a elegida, ¿qué cosa? Ya, suerte con eso, Romeo, ¿ah? Yo tengo que chambear porque tengo una hija que mantener. Le devuelves a la charo. ¿Será mala? ¿Para casada? No. No, ¿qué va a ser? O sí. No. O sí. No, 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 no Gracias.